Abuelita, soy tu nieto, Chilintla, desde el colegio civil en Monterrey, Sebel Menguer, para el mundo, un animal, un gemelón. Iba yo paseando, vivieras mirando, y mientras soñando, cuando te vi. Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la bulti. Yo me fui acercando, tal vez palpitando, lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, es chica más linda que venden aquí. Me preguntaste, ¿qué va a llevar? Te dije nada. Yo solo quiero mirar a usted, sin molestarla. Más si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, si con cariño, y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella bulti. Gracias. Gracias. Gracias.